Los últimos meses no vienen sin donada fáciles para Ana María Aldón y es que cuando Nadillo es para abajo nombró desata una nueva polemica en el seno de su matrimonio con José Otigacano. En esta oportunidad es que Jiménez Queen relato una situación de ella que asegura fue testigo y que vecinos lugar a dudas de ella a la tisnadora en una posición sumamente incómoda. Tras el regreso de la madre de la Igima Aldón a los platos de la televisión se reactivaron las polemicas sobre la crisis matrimonial que fue fue junto al distro de esta herzemeces. Lo cierto es que cada vez son más las fuerzas que se alzan desfilando detalles que hasta a hoja venia sin doguada doba y osito lafes. Fue la experiencia de Gloria Camila Queen de un cimbronazo en el plato de esa alfam cuando aseguró que había mantenido una conversación con Ana María Aldón donde le desviela baló que la hermana y la suprina del maestro planeaban en su contra para alejarla completamente de ella vida de Otigacano. Fue en el programa de Ana Rosa donde Paloma García Pelayo termino por desvela detalles que hasta a hoja se desconocían de ella interna que fue fue la disenadora y el viudo de erotio jurado. El colaborador de esa alfameno solo desvela lo que ven a desee atrevía a decir de la crisis de este matrimonio, sino que fue fue más leos y expuso su conversación con Ana María ante las cámaras de la televisión. Se trata de un tema muy delicado, en donde no solo está en juego la identidad del hijo del matrimonio sino el derecho que tiene el distro en conocer la verdad sobre su paternidad. Si bien todos conocemos las diferencias que existen entre Kiko Jiménez y el clan Otigacano los detalles que desvelodean a Ana María Aldón en un lugar muy incómodo. Con el ingreso de Gloria Camila al nuevo reality de Telecinco, se desató una nueva guerra en la que Kiko Jiménez no medio consecuencias con sus declaraciones exponiendo a Ana María Aldón a una situación in esperada y donde se le apre un nuevo frente en medio de la crisis que fue fue en su paría.